Con bracitos listos y caritas nerviosas, así han llegado miles de niños a los centros de vacunación contra COVID-19. Para que todo el país ya sea libre del COVID y ahí ya nadie se debe morir. Como él, ya son casi un millón los niños que han recibido la primera dosis y al menos 700 mil tienen su cita programada. Esta semana la vacunación pediátrica tomará gran fuerza con unas 20 mil nuevas locaciones disponibles, dijo el representante de la Casa Blanca. Pero ese logro se empaña con los brotes en escuelas como la PS-166 en Nueva York y la Mary Curley en Boston, donde tuvieron que regresar a los niños a casa. Vamos de nuevo a darle clase por Zoom y hacer todo lo posible nosotros por estar envueltos en el proceso. Y es que la desconfianza de muchos padres los detiene de llevar a sus hijos a vacunarse. Estamos agarrando tal vez cinco al día o menos, entonces cuando abrimos un bote de Pfizer a veces tenemos que tirar algunas de las vacunas al final del día. A eso se suma el temor de una nueva ola ante el aumento de contagios en algunos condados de California. La gente ha relajado bastante las medidas de precaución. Ahora que está el frío la gente se está juntando y esta es la temporada desafortunadamente donde los virus se pueden propagar. La preocupación ante el aumento de casos ha llevado a más personas a hacerse la prueba de COVID-19, sobre todo aquellos que se han sentido expuestos aún estando vacunados. Mario y su hija vinieron a hacerse el test después de saber que ella estuvo cerca a un contagiado. Pues que lo vayan a agarrar y lo vayan a traer a la casa, a toda la familia. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.